No tengo voz Ahora si Ahora si tengo voz Hoy va a ser un video muy diferente Oh, una caja Vamos a ver Oh, demonia Que poquito Con eso no nos da nada Vamos a empezar Esta vez voy a estar en el primer mundo Y voy a Invadirlo Los aliens atacan Oye Tira huevos aliens En cuanto lo vi Dije No necesito No necesito Lo voy a tirar para allá Ay, me he caído Y llevo mucho tiempo sin grabar un video Lo siento Del alma Pero es que nunca he tenido tiempo Mira, el tío este se va a morir Adios Se murió Mira el coche Lo siento Encuentro Y también Me voy a ir Levantado Y aquí Y aquí ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡Joder! ¡Casi hago un aterrizaje perfecto! ¡Pah! 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 ¡Ahora soy el rey alien! ¡Pah! 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 El baño Ya me voy a No sirve He chocado con una de las naves Si no la has visto Me echa para atrás el video Porque soy brutal Reparto mis huevos aliens ¿Te imaginas que subiendo este contenido Dejan a Mr. Beast? No creo Yo creo que eso es imposible Wee 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 ¿Puedo ponerle un huevo arriba? No Gracias Es una anotación Anotación Ya no sé Esto es invadir Yo creo que esto es más jugado Hombre Pero jugar Estoy jugando No No ¡Gracias! 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 ¡Soy un nadie! ¿Soy un nadie? ¡Neee! Estaba yo jugando con mi tablet y digo Ay, ya mucho tiempo sin grabar un video y me he grabado uno Pero ¿qué tenemos aquí? ¿Hasta aquí ha llegado en serio? ¿Qué? No, mira Oh my mommy Dice el tío ese Oh my mommy ¿Qué podemos hacer con este personaje? Mira, no solo tengo esto Quiero traer otro ¿Dónde está el personaje? Aquí, mira Hay un zombie Mira, me acerco algo Mira Me meto a la tienda Y le doy al Pou Mira ¿Viste el Pou? Hay una Coca-Cola ¿Se ve el Pou? No, no se mueve Pero mira Mira este zumo Mira el zumito Mira el zumo El zumo No El zumo se va Tengo la peste La peste negra ¿Quieres algo así? Sí, sí, sí Tengo la fría Oye, mira Oye, mira No sé Creo que se va a llamar Creo que le cambiaría el nombre A Encuentro una zona Secreta Igual el simulador Creo que sí puedo Explorar más Loco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aaah! Aaaaaah Vale, subo. ¡Oh, mira! Una excelente zona. Aquí voy a grabar un corto. Hay muchas piedras. Hay piedras. Quiero hacer una cosa. Qué bien, sí. Oye, si me pongo la peste le ganaría al de ese. No sé. Si me pongo la peste y empiezo a caminar por el medio. Y empiezo a pegarle así. ¡Wii! 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 Les tocó y se van volando. ¡Wii! ¡Wii! A ver que tengo lo que quiero. Chavito. ¡Wii! ¡No! Esto no es. Es eso. ¿Por qué estoy así? Estaba raro. Por cierto, ahora que estoy yo, voy a desmentir una cosa. Venimos por aquí. El coche con el coche. Está el macetero con... Un cubo. Con una flor. Pero... Aquí está la falsa. Es una flor flotante. ¡Es una flor flotante! Se nota que es una flor de la vida real. Echa una foto y imprimía ahí. O si fuera un... Yo qué sé. Un... ¡Wii! 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 oye este es el trucazo del cartel invisible, es solo un palo, lo chupo, salto, le doy la vuelta mira ahí esta, no, no esto, si yo, salto, salto, le quito la lengua, mira se ve el cartel, en un punto ya no se ve, es solo un, es como tu, como tu, y de repente chupo, apre una línea y sale todo el cartel se se tira peor a la cabra yo creo que voy a cortar y así que voy a darle voy a venir por aquí corriendo voy a darle al tiempo y me voy a poner no, me voy a quitar el tiempo me voy a poner aquí no, me voy a poner no, me voy a poner con el poder me voy a poner el tiempo a ver lo que pasa vendrá y después se romperá y después se moverá o que pasará o sea para el otro lado hola tengo la peste ¿se mueve? ¡sí se mueve! no, no se mueve bueno, no funcionó, pero adiós yo no se mueve yo no se mueve